Hola Manuel, y un saludo para todos los compañeros, como siempre. Quisiera decirle a todos los compañeros, que aparte las que pone en YouTube y todas las que tiene y todo esto, que si a alguno le gusta alguna canción como a mí, que no está puesta, pues se le pide y él no la hace, porque yo tengo bastantes para hacer que no la he visto en YouTube, pero se las pido y él me la hace. Por ejemplo, como esta, ¿ves cómo queda? ¡Gracias! 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 Ya habréis visto que es de Rosario la canción de Qué Bonito, ¿vale? ¡Qué bonita! Vale, gracias.